Fue los maestros intentando volcar todos sus procedimientos y metodologías. Inició con la carrera de ingeniero agrónomo, citotecnista. Me gusta mucho transmitirles lo que yo sé. Es un evento muy importante para nosotros. Donde formo parte del comité curricular para implementar el plan de estudios. Somos UAMX. Comunidad Sonora. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Somos UAMX, Comunidad Sonora. Un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo soy Karen Muziño y me acompaña en la cabina Néstor Gutiérrez. Hola Karen, muy buenos días amigos y amigas. Pues muchas gracias por su frecuencia, por sintonizarnos en las estaciones de Mexiquense Radio. Y así como en Unirradio 99.7 de FM. Pues bienvenidos. Este es el programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y si nos lo permiten, pues vamos a presentarles a miembros de nuestra comunidad. Ya verán, siempre hay algo muy interesante que tienen que compartir para todos nosotros. Así que vamos con una probadita de lo que escucharemos en la emisión de hoy. Investigadores del Centro Universitario UAM de Zumpango Desarrollaron un bastón para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual. Fernanda Medina, estudiante de la UAMX, ganó medallas de oro y plata en la Universidad Nacional 2022, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua. La universitaria Marta Matadamas nos invita a reflexionar sobre la participación de la mujer en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Ignacio Manuel Altamirano, autor de la novela La Navidad en las Montañas, egresó del Instituto Científico y Literario antecedente de la UAMX. No voy a adelantarles cuáles son, pero hoy vamos a tener recomendaciones literarias y musicales en este programa. Pues ya escuchamos mucha información para el programa de hoy y nos da mucho gusto que ustedes nos estén acompañando a través de esta frecuencia. Y también nos gustaría que se hicieran presentes en nuestras redes sociales para que le echen un ojo a todas las actividades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos encuentran en Instagram como UAMX-Oficial, en Twitter UAM-MX y en Facebook UAMX. Pero ahora es momento de dar paso a la recomendación literaria. Noemí Itzel Gallaga Rivas, estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, nos deleita con la lectura de Solo, poema que el escritor, crítico y periodista estadounidense Edgar Allan Poe escribió a los 21 años de edad. Mi nombre es Nemí Itzel Gallaga Rivas, estudiante de la UAM Valle de Chalco, Licenciatura en Diseño Industrial. Y leeré Solo, de Edgar Allan Poe. Desde el tiempo de mi infancia, no he sido como otros eran, no he visto como otros veían, no pude traer mis pasiones de una simple primavera, de la misma fuente no he tomado mi pesar, no podría despertar mi corazón al júbilo con el mismo tono, y todo lo que amé, lo amé solo. Entonces, en mi infancia, en el alba de la vida más tempestuosa, se sacó de cada profundidad, de lo bueno y lo malo, en el misterio que todavía me ata, del torrente o la fuente, del risco rojo de la montaña, del sol que giraba a mi alrededor, en su otoño teñido de oro, del rayo en el cielo, cuando pasaba volando cerca de mí, del trueno y la tormenta, y la nube que tomó la forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Arte y literatura no pueden faltar en esta emisión y en todas las de Somos UMX Comunidad Sonora, y tenemos más información para todos y todas ustedes. Los universitarios siempre estamos atentos a las necesidades que tienen los diferentes sectores de la sociedad, y un grupo de investigadores del Centro Universitario UAM Zumpango, desarrolló, fíjense nada más, un bastón blanco, con el propósito de hacer más segura la movilidad de personas con alguna discapacidad visual. Vamos a escuchar esta información en voz de Roberto Vázquez. Adelante. Investigadores del Centro Universitario Zumpango, de la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrollaron un bastón blanco inteligente con sensores ultrasonicos y sistema de posicionamiento global, con el propósito de facilitar y hacer más segura la movilidad de personas con alguna discapacidad visual. Valentín Trujillo Mora, profesor de tiempo completo de la UAMX, explicó que el color blanco del bastón es símbolo universal de discapacidad visual y permite que quienes lo usan sean reconocidos y, en caso de ser necesario, puedan ser auxiliados por otras personas. El académico precisó lo siguiente. Está con sensores, los cuales le indican, a través de sonidos y vibraciones en la mano, cuando van tomando el bastón, sobre obstáculos, escaleras, hoyos y también obstáculos hacia arriba, que puedan golpearles en la cara y por esa parte. También cuenta con sistema para un GPS para que pueda trazar rutas y pueda llegar a destinos donde la persona lo desee. La inquietud de desarrollar esta herramienta, que además es ligera, plegable y está elaborada con materiales sumamente resistentes, nació de la intención de apoyar a algunos alumnos con discapacidad visual que realizaban estudios en el Centro Universitario UAMX, un pango. Alcanzamos a ver algunos alumnos que aquí en la universidad tenían una discapacidad, una deficiencia visual y en eso empezamos a pensar y dijimos, vamos a hacerlo. Si hay más ideas, igual para que se tienen en mente para seguir trabajando para auxiliar a las personas con alguna discapacidad. Por ahora, se cuenta con el prototipo y se evalúa la posibilidad de patentar ciertas partes del dispositivo y posteriormente explorar las condiciones para su comercialización. Para Somos UAMX Comunidad Sonora, Roberto Vázquez. Un saludo enorme para la comunidad del Centro Universitario Zumpango de nuestra universidad, espacio académico que ofrece un total de 11 licenciaturas en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Aplicadas y Ciencias Económicas y Administrativas. Y también los invitamos a que escuchen Unirradio a través de nuestra página unirradio.uamx.mx. Y Néstor, ahora vamos con una de mis secciones favoritas. Efectivamente, Karen, amigos y amigas, pues aquí en Somos UAMX Comunidad Sonora no puede faltar el arte, la información, las propuestas, la música. Si a ustedes les gusta, les vibra, han escuchado por ahí platicar de este cantante, compositor y además modelo, que es el canadiense Sean Méndez. Bueno, pues Lisette Sánchez, quien es estudiante del plantel Isidro Favela Alfaro de la escuela preparatoria ubicada en Atlacomulco, pues nos trae justamente su canción favorita que quiere que todos escuchemos y créanme, va a valer mucho la pena. Hola, mi nombre es Lisette Sánchez, soy del plantel Isidro Favela Alfaro. Esta mañana mi recomendación musical es When You're Gone de Sean Méndez porque es una canción muy especial para mí que habla acerca del amor y cuando este ya no está presente en una relación o cuando alguna de las dos partes de la relación se tiene que ir. You never know how good you have it Until you're staring at a picture of the only girl that matters I know what we're supposed to do It's hard for me to let go of you So I'm just trying to hold on Hold on I don't wanna know what it's like when you're gone I don't wanna move on I don't wanna know what it's like when you're gone for good You're slipping through my fingers You're slipping through my fingers tears A little bit by a little bit I didn't know that loving you was the happiest I've ever been So I'm just trying to hold on I need to learn how to go without you I'm trying to protect myself but only you know how to Yeah Yeah I know what we're supposed to do Oh But I hate the thought of losing you So I'm just trying to hold on Hold on Hold on I don't wanna know what it's like when you're gone I don't wanna move on I don't wanna know what it's like when you're gone for good You're slipping through my fingers tears A little bit by a little bit I didn't know that loving you was the happiest I've ever been So I'm just trying to hold on Starting to feel like you don't need me Wanna believe it's all for the better It's getting real, I'm missing you deeply So I'm just trying to hold on Starting to feel like you don't need me Wanna believe it's all for the better It's getting real, I'm missing you deeply So I'm just trying to hold on Hold on I don't wanna know what it's like when you're gone I don't wanna move on I don't wanna know what it's like when you're gone for good You're slipping through my fingers tears A little bit by a little bit I didn't know that loving you was the happiest I've ever been So I'm just trying to hold on I'm just trying to hold on Muchas gracias a Lisette y le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en la región noreste del Estado de México Oigan, pero cambiando a otros temas En la primaria, ¿te encomendaron alguna vez la tarea de leer La Navidad en las montañas? ¿Ustedes sabían que el autor de esta novela es uno de los egresados más ilustres de la OMX? Pues nuestra compañera Terevado nos comparte información sobre este personaje tan destacado de nuestra universidad Autor de novelas como La Navidad en las montañas y El Zarco, Ignacio Manuel Altamirano Basilio egresó del Instituto Científico y Literario, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México. El escritor, periodista, militar, abogado, político, docente y diplomático mexicano, nació en Tixla, actualmente Estado de Guerrero, y fue uno de los mexicanos más ilustres del siglo XIX. Ingresó al instituto recién cumplió los 14 años, gracias a una ley que ordenaba a cada municipio de la entidad enviar a un alumno becado a ese centro de estudios. Hablaba muy mal el español y prefería el náhuatl, la lengua de sus mayores. Sin embargo, al salir del colegio pudo sostenerse por algún tiempo dando clases particulares de francés, lo cual prueba el esfuerzo realizado al interior del aula y durante muchas horas de estudio en la biblioteca. En Toluca, pudo asistir a la cátedra de Ignacio Ramírez, el nigromante, el hombre que más influyó en la formación de su ideología liberal. Fue abogado, hombre público, escritor, maestro y militar. Como coronel, luchó contra Maximiliano de Habsburgo, cuya experiencia apareció en su novela Clemencia. Además, tomó parte en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma y combatió contra la invasión francesa. Para Somos UAMX Comunidad Sonora, ¡Derevado! Gracias por continuar en Somos UAMX Comunidad Sonora. Este es el programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde traemos a ustedes visiones, inspiraciones y creaciones de miembros de la comunidad universitaria. Oigan y yo quisiera hacerles la invitación, además de que las redes sociales nos sirvan para reírnos con los memazos, pues también, ¿por qué no?, para que se comuniquen ustedes con nosotros. ¿Cómo nos pueden encontrar, Karen? En Instagram, UAMX-Oficial, en Twitter, UAM-MX y en Facebook, UAMX, para que estén al pendiente de todas las actividades. Y vámonos con más información, porque el tiempo apremia. Pues ahora, Marta Matadamas Gómez, quien es jefa del Departamento de Capacitación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAM, nos invita a reflexionar sobre la participación de la mujer en esta área tan importante para el desarrollo actual de nuestra sociedad. Vamos a escucharla. Desde finales del siglo pasado, miles de mujeres se han incorporado a la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs. Algunas incluso están ocupando puestos de dirección general de alguna empresa. Sin embargo, la igualdad de género aún no está garantizada, debido a una serie de desventajas que como mujeres debemos enfrentar para lograr un desarrollo profesional. En México, las mujeres ocupan tan solo el 40% de la fuerza laboral, generando un aproximado de 26 mil millones de pesos en ingresos por día, según el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, CIMAT. En la industria de las TICs, las mujeres tienen una presencia de 17%, es decir, menos de una quinta parte. Es importante mencionar que en México existen mujeres muy empoderadas y que han logrado, a través del uso de la tecnología, grandes beneficios para la sociedad mexicana y el mundo. Por mencionar algunas tenemos a María Salguero, creadora del mapa de feminicidios. Y Beth Camila Ortiz, quien ayudó a más de 500 personas a realizar el registro para recibir la vacuna contra la COVID-19. Claudia Márquez, CIO de Hyundai México, Ana Sofía Sánchez Juárez, representante de Grupo ERDES, Bank of America, Facebook y Google. María Eugenia Escobedo, CIO de BMW México, Cecilia Fallabrino, CIO y fundadora de UPACS. Quien menciona que la tecnología se ha convertido poco a poco en un sector capaz de generar oportunidades de liderazgo para las mujeres. Derivado de lo anterior, es muy importante mostrarle a nuestras niñas estos ejemplos de mujeres y llevarlas a construir un futuro puesto en las TICs, permitiendo derribar esa gran brecha digital que desafortunadamente aún se llega a presentar en nuestras niñas. Por tal motivo, considero muy importante realizar un fuerte trabajo de empoderamiento y motivación en ellas desde muy temprana edad, apoyándolas para que desarrollen mejores habilidades, dejando que su creatividad e innovación les permita entender cómo hacer un mejor uso de las tecnologías, considerando que trabajando en ellas desde casa y en las escuelas, tanto públicas como privadas, se permitirá una apertura más fuerte para que estas niñas sean las mujeres que faciliten el acceso igualitario a las tecnologías digitales, con miras a asumir roles de liderazgo en la tecnología, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TICs. Apoyemos la educación tecnológica y la formación de aptitudes. Impulsemos que más niñas y jovencitas mexicanas hagan uso de la innovación y la tecnología, desarrollando aplicaciones que permitan resolver problemas, tomar decisiones asertivas, mantener una comunicación de igualdad, además de darles la fuerza y la confianza para generar presencia en las disciplinas académicas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Soy Marta Matadamas Gómez, jefa del Departamento de Capacitación en TIC, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludos a los Escuchas de Radio Mexiquense y de Unirradio. Hasta la próxima. Qué importante todo lo que nos comenta acerca sobre esta información en cuanto al espacio que hay que darle a las mujeres en la información y las comunicaciones. Así que un abrazo y un saludo a la jefa del Departamento de Capacitación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAM, Marta Matadamas Gómez. Y ahora nos pasamos al Dato UAMX, en donde fomentar la cultura de protección intelectual empieza a dar resultados en la Universidad Autónoma del Estado de México. Escuchemos la información que al respecto nos preparó nuestro compañero Carlos Cortés. En 2021, la Universidad Autónoma del Estado de México recibió por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el otorgamiento de 13 modelos industriales, que significan un crecimiento de 160% con respecto al año anterior. Además, se presentaron ante dicho instituto 17 nueve solicitudes de invención, de las cuales dos corresponden a patentes y 15 a diseños industriales, que involucran la participación de 35 investigadores. Por tanto, la UAMX cuenta con 99 registros de propiedad intelectual ante el INPI, lo cual permitió tener al cierre de 2021 la obtención de 39 proyectos consolidados de protección industrial, que eventualmente podrían ser comercializados, nueve patentes, un modelo de utilidad y 29 modelos industriales. Para propiciar el aumento de registro de propiedad intelectual con apoyo del INPI, se impartieron 10 videoconferencias con especialistas en patente y marcas, quienes transmitieron desde varias entidades del país. El Centro de Patentamiento de la UAMX, con apoyo de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del INPI y el Centro de Investigación en Tecnología Avanzada Estado de México, llevó a cabo la Jornada de Protección Industrial, Innovación y Modelos de Transferencia 2021, contando con la participación semipresencial de especialistas del INPI, docentes e invitados de otras instituciones del sector privado. Además, se impartieron dos conferencias magistrales, cinco conferencias virtuales y tres talleres simultáneos, logrando la participación de 350 personas. Para Somos OMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar sintonizando las frecuencias de Mexiquense Radio y el 99.7 de FM, que es Unirradio, y vamos con más información aquí en Somos OMX Comunidad Sonora. Oigan, y pues así como nos gusta romper la piñata, a veces nos gusta también el oro y también la plata. En este caso, vamos a hablar de metales preciosos porque Fernanda Medina, estudiante de la Facultad de Medicina de la UMX, ganó, ¿qué creen ustedes? Medalla de oro en los 5.000 metros planos y plata en los 1.500 metros planos en la Universidad Nacional 2022, realizada en esta ocasión allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar esta historia de su propia voz. Mi nombre es María Fernanda Medina Arámburo y soy estudiante de la licenciatura en Fisioterapia en la Facultad de Medicina. Estuvimos participando en la Universidad Nacional en la Ciudad Juárez, en Chihuahua, y obtuvimos el logro de un oro en la prueba de 5.000 metros planos y una plata en la prueba de 1.500 metros planos. La emoción, el orgullo, toda la carga emocional positiva, ¿no?, de ganar un oro y una plata por la universidad. Con este logro, este oro y esta plata en la universidad, me clasifico al evento que es el Panamericano Universitario, que va a ser sede aquí en México, en Mérida, Yucatán, y si Dios quiere, pues ahí vamos a estar participando y esperemos de manera competitiva, representando a la universidad y a México en el Panamericano Universitario. Me habían comentado que es una muy buena universidad, tanto en lo académico y que apoyan mucho en lo deportivo. Y, pues, no puedo decir otra cosa, la verdad, a mí me han apoyado en la medida de lo posible. A pesar de ser pandemia, a pesar de yo no haber dado un resultado a la universidad previo, regresar de nuevo a clases presenciales para mí fue lo mejor, la verdad. Y cada día, sinceramente, me encanta más mi licenciatura y si es algo que yo digo, en un futuro sé que lo voy a hacer y lo voy a hacer con muchas ganas, mucha pasión, porque me apasiona, me gusta. Siempre intento dar lo mejor de mí en ambas cosas, tanto en lo académico como en lo deportivo, y, pues, así se van a ir viendo los resultados. Y Dios quiera, ya el próximo año nos graduamos de la licenciatura y poder dedicarme al 100% también una temporada al deporte sin dejar mi carrera atrás. ¡Somos Potros! ¡Somos YMEDS! Increíble todo lo que hace nuestra universitaria Fernanda Medina, quien ya decía ganó medalla de oro en los 5.000 metros planos y plata en los 1.500 metros planos. Todo un ejemplo a seguir y qué orgullo que pertenezca a nuestra máxima casa de estudios. Pero lamentablemente hemos llegado al final de una emisión más de Somos OMX Comunidad Sonor. Un placer estar para todos y todas ustedes y agradecemos mucho a todos los miembros del equipo que hacen posible esta transmisión. Roberto Vázquez González en la información, el guión. Terevado Canales en las cápsulas. Carlos Alfredo Cortés Suárez, nuestro productor. Y nosotros somos Karen Muziño. Y yo fui Néstor Gutiérrez. Les agradecemos mucho por su escucha y los esperamos aquí en una emisión más de Somos OMX Comunidad Sonora. Somos OMX Comunidad Sonora Comunidad Sonora